hola buenas tardes bienvenidos bienvenida a susurros de papel bueno pues hoy os traigo unos regalitos que estaban programados un intercambio con carmen carmen la podéis la podéis seguir por instagram no tiene canal en youtube o tiene canal pero no pública se llama al caja manualidades y por instagram pues podéis seguirla yo no me acordaba que tenía este intercambio porque cuando llegué a málaga pues mandé toda la correspondencia que más o menos tenía que salir ya y alguna iba con atraso y entonces pues no me acordaba y cuando llegué a cada y me dijo tú sabes que tú y yo tenemos un intercambio pendiente de verano y no me diga eso sí sí pues hay que hacerlo total que me puse y le hice que tenéis fotos en comunidad en youtube y en instagram subí fotos de lo que yo a ella más o menos le mandé y os voy a enseñar lo que ella me regaló a mí este vídeo es la segunda vez que intentó grabarlo pero la primera vez le daba foto en vez de a vídeo y me he quedado ahí mira ella me regaló esta loa de bar hecha con forma de de álbum de anilla mira qué gracioso y dentro en vez de hojas pues llevan sobrecitos así metido y dentro de los sobrecitos vienen las chuches scraperas veis que llevan ahí la anilla y tal entonces yo lo había abierto la estaba enseñando así por encima vamos por encima o la estaba enseñando veis que ya había abierto pues cuatro sobre y entonces vuelvo a enseñar lo que ella me metió en los sobres en una me metió por ejemplo esta servilleta de papel tan alegre pues me metí una servilleta de ésta en otra me metió dais o 10 o trocitos de papeles así recortado y troquelado veis ahora hay esta de palafuse veis estos son recortables en fin esta vez este otro recortable esto esto lo he tenido yo también bueno pues esto en otro me metió pues un poquito de cositas de esta power que nunca vienen mal estas pelitas está finita en verde está más gordita en un azul muy bonito mira me metió pelas más grandes y más chicas bueno por las chicas se cayeron esta y esta otra que son más chiquititas estos corazones de pelitas también me metió y me metió a estos corazones dorados que yo esto no eso sí que no nos tenía no la bien la otra más o menos pues sí pero esa no la había visto nunca bueno pues también en otro me metió estos tres lazos estos dos este marrón y en turquesa de seda y este blanco más finito de cobre aquí me metió mira tarjeta de proyecto que yo no compro porque la verdad es que me parece muy cara incluso cuando están de rebaja aunque traigan 600 papelitos pero 17 euros casi 3000 pelas trocitos de y me lo regalan y la verdad es que sí que lo uso pero prefiero cortar un papel grande yo que ese tipo de mp y hacerlo así me encantan pero mirad esta es adhesiva esta también pues todas son adhesivas mira esta lleva circulito y tirita para despegarla esta lleva tirita entonces no son tarjetas no 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 se son etiquetas no mira todas son está también tirita esto nunca la había visto entonces mejor la otra pueblo mira son etiquetas todas de cuadritos de lunarito de rayitas de otro cuadrito mirad qué mona pues mira trae una ristra de circulito y después lo demás son tiras adhesivas todas son iguales perdonad pero es que yo tampoco la había visto la estoy viendo con vosotros es que no sé si se verá a ver podemos despegar una mira y aquí llevan hechas como como círculo en la primera vez mirad los círculos y después y después las demás pues son tiras son como etiquetas bueno pues en varios tonos y colores todas tienen la misma forma yo esto no lo había visto nunca en otro sobre pues metió clic súper chiquitito y de muchas formas redondo bueno mira que se quedan pegados mira todo este montón de clic y algún mirad este que chiquitito esto es un brand cuadradito mira qué chiquitito en rosa y este bra el único y lo demás pues son redonditos veis muchos colorines redondos y bueno y de los normales pero pero chiquitines chiquitines en otros sobres ahí me metió este sello mira este sello es muy chiquitito y en otro me metió así estos tres guas mira un guas y de en negro con una mariposa y en el centro a vez espérate que lo quiero ahí es muy bonito este de buito este sí lo tengo y este de arcoiris y unicornio que este no sé si lo tengo o lo regalé creo que lo regalé y este que trae este es muy bonito muy fino también y trae una flor a ver si se puede beber con una mariposa es muy chulo y después el esto vale para hacer un álbum esto se cerraría pues con esta goma veis está chulísimo y esto pues nada son los sobres donde venían las las cositas que yo he pensado en dejarlo así y hacer un álbum pero voy a cogerle le voy a poner aquí porque es que así con él con él pasando y las páginas sabéis que que se me estaban que se me estaban abriendo algunos los que tenían más peso se me estaban rompiendo a veces si os lo enseño hay alguno que digo yo y hoy esto se me va a ir por ahí no lo encuentro ahora y se obligan algunos y entonces digo bueno pues lo que voy a hacer es ponerle no sé si le pondré un éxito para que se pase y no aquí y no se me rompan por ahí y después mira a lo que lo que he dicho antes que no ha salido porque se ha ido vamos porque le he dado a fotos en vez de a vídeo pues era que carmen todo es bueno todo este me lo metió en una especie de de sombrerera redonda de madera preciosa una madera súper finita súper chula bueno y ahora os voy a enseñar que esto va a ser mi álbum de verano porque me lo ha hecho ella mira qué álbum me ha hecho esto me lo ha hecho también carmen mira qué cosa más bonita con un montón con el tase una estrellita de de mar mira es precioso pone verano mira con la van una chulada y por detrás así y se cierra con esta pincita verde que es lo que aguanta la las dos tapaderas y por dentro mira es una cucada mira aquí para ponerle una foto y aquí en cristiano español pone la vida en bikini es la vida mejor para poner fotos aquí lleva su cartulina para poner fotos también muy fresquito unos colores muy chulos mira qué mono muy muy bonito dice cada verano tiene su historia y aquí dice como aquí en ningún sitio ve aquí este que es un desplegable que se abre para acá aquí también lleva otro mensaje contra otro otra cartulina salud que esta que pone cervecita fresquita está súper chulo y mirad summer verano la paella ya está muy bonita para poner muy chula con los banderines aquí otro que dice como aquí en ningún sitio para poner aquí hay una jarra con sangría y un ánimo y una limonada bueno me falta un detalle mirada aquí otra con una cámara de fotos que dice momentos para recordar y aquí el banner aquí otro que dice tostandome al sol y aquí con él como se va esto el áfters del áfters sino lo del sol no me acuerdo cómo se llama la loción solar este que dice pueblito bueno pueblito yo tengo una amiga que tiene una nieta que decía que ya vivía en un pueblito mira se despliega para abajo es un súper veraniego chips con una cerveza chulo y por aquí así que dice ahí noche de verbena chulísimo aquí lleva otro bolsillo que dice noche de chicas con el frigo pie buenísimo maletas listas veis este con un flamenco aquí lleva otro desplegable de piñita está con la paella como siente repite y este también muy chulo que dice brillan más que las estrellas y este con otro tarjetón que pone el sueño de una noche de verano veis que bonita es súper chulo me ha encantado mirad aquí el frigo pie está en la última página qué chulo pues este álbum que se ha convertido en el álbum mío de verano porque ya me lo ha hecho con mucho amor y yo ahora voy a poner 2019 y mi verano está chulísimo muchas gracias porque me ha encantado es una pasada y es súper alegre y súper fresquito me ha enamorado ya una vez que le meta la foto se quedará más no se irá tanto para allá me encanta me ha gustado un montón bueno y ahora os voy a enseñar que como sabéis también que rosalía se vino ha pasado unos días a cali conmigo ella con su familia también estábamos nosotros más quiero decir mi marido bueno toda la familia yo mi nieto mi hija en fin y allí nos juntamos también con carmen con carmen al caja manualidades en instagram con carmen que nos juntamos tuvimos un día lo pasamos juntos comimos juntos cenamos juntos en fin yo creo que lo hemos pasado yo sinceramente lo lo hemos pasado muy bien estaba allí también maría y marta que no lo hemos pasado muy bien y marquito también que no lo hemos pasado muy bien y no me quiero dejar a nadie y la verdad es que hemos disfrutado mucho hemos salido hemos entrado hemos comido no hemos bañado no hemos reído en fin y rosalía pues cuando llegó a casa me dijo toma esto te lo traigo para ti y os voy a enseñar lo que ella me ha me regaló mira me trajo si me equivoco rosalía perdona pero tengo un desbarajuste de cosas que no me aclaró ni colegía el pájaro creo que esto me lo trajiste esto estas pegatinas por aquí y por aquí de y está creo que ésta me la trajo ella pero no me haga mucho caso porque éstas también creo que también me las trajo ella me trajo esto que también son banners me trajo esto que también son banners y demás pues me regaló porque estuvimos por ahí ahora mira me regaló este llavero de esta sirenita que es chulísima de metal me regaló esta llama ya se ha quedado un poco de miedo pero a mí me gustó es que es graciosa la verdad pasa que bueno parece una llama poseída pero bueno está graciosa a mí me gustó después pues también me regaló mirar esta chapita de la fridita que momona me regaló este imán de fridita que es una pasada esto me lo regaló ella me regaló también ahí vamos subiendo de rango esta bolsa para guardar papeles que yo le dije yo te la compro y me dijo no no que me va a comprar y me la regaló ella y dentro de la bolsa pues venía un montón de cosas que ella me dijo mira yo no le voy a dar uso y tú sí pues si te hacen bien digo hombre pues claro que sí y entonces me regaló ahora voy a enseñar porque es una pasada bueno me regaló esta bolsa de artemia que es para guardar papel a mí me viene muy muy bien yo ya tenía una y se la compré la llama escratera y me viene muy bien por cierto paula no son nada de tira hace un montón de tiempo mira me regaló este que bueno que es para aprovecharla me regaló esta que está nueva y es preciosa me regaló esta otra que está súper bien me regaló este abecedario le faltan letras pero bueno ya se complementa mira me regaló este otro me regaló este me regaló este mira aquí que entre que se despegan y entre que se van pegando una otra este precioso de veranito es ideal mira que se despegan ve y se han pegado una con otra a ver a ver si puedo sin romper nada este se ha pegado aquí de todas maneras despegarla hay que despegarla pero se va a llevar la de abajo bueno se pinta lápiz esta es la ahí que se ha despegado ahí y eso que va en la bolsita estas pegatillas pasa que tienen mano sombra por eso mirad este otro este que lleva aquí la pica este abecedario que es muy chulo este otro este muy guay mirad este 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 en blanco estas pegatinas que también llevan aquí abecedario que también se han salido bueno pues la prueba de moloro y este otro que bueno para aprovecharlo a mí me vienen magníficos y también me he regalado unos papeles que nos estarán aquí cuando aparezcan os lo enseño mirad lo que me trajo me quedé alucinada mirad que que son pues son troqueladoras yo en la vida he visto estas troqueladoras vamos yo le pregunto esto que va a pila que va no va a pila son troqueladoras bueno vaya a alucinar colores bueno yo cuando las vi yo dije pero bueno me han sacado mirad son jumbo mirad que pedazo de troquelador mirad hacen esto pero en un tamaño descomunal grandísima a ver y esto a ver esto ahora mismo está abierta ¿no? si mirad se cierra así para que ocupe menos sitio es un poco ¿ves? para que ocupe menos sitio si se puede ocupar es grandísima y os voy a enseñar lo que el troquel que hace pues por ejemplo pues no sé vamos a meterle este papel y os enseño lo que hace es enorme a ver me voy a poner aquí hace fuerza y por aquí bueno pues no lo he puesto bastante fuerte bueno pues a ver a ver voy a desmontar todas las carreras y ahora porque a ver ahí 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 madre mía ya me había ahí vale bueno pues esta no parece que el troquel es muy bien no esta no ha trocelado muy bien la parte de adelante no la atropela ¿ves? esta está un poquillo porque yo la he metido bien y además no es un papel muy gordo y mirad vamos a meterla otra vez a ver voy a meter otro papel a ver este es nada a ver voy a meter ahí este es el otro que la ha dado bien es muy finito y este es el troquel que hace y el gordo ponme un chaco porque yo creí que otro que la haría gordo también porque aparentemente no va a mover no troqué el papel normalito no lo troqué la troqué la así pero esto no bueno pues ella me los regaló y yo aluciné porque no vea el tocho del troquel lo que pasa es que solamente vale a papel finito y esta otra que bueno hace lo esto se supone que según los dobles que no lo he leído todavía pues no ahora mira este es igual ¿ves? se abre de aquí ya está abierta bueno pues primero vamos a probar con el papel vamos el papel de scrap normal no es nada del otro mundo vamos a ver si troquela este papel que no le pase como al otro este sí el otro no mira hace esto que tú después lo vas doblando y ya hace lo que quieras vamos lo que quieras una de estas cuatro flores esta sí troquela papel el gordo la otra no bueno pues estas dos troqueladoras me las trajo Rosalía que son ya veis que son súper grandes que bueno esto se lo tira a uno y le hace pupa y ya por último bueno por último no enseñaros también otra cosa que que vaya a alucinar en colores mirad lo que me trajo Rosalía a que está chula pues nada yo esta no la tenía y me la me la consiguió y me la he regalado esta es la que hace despunta más bien mira hace este por un lado y por el otro hace un piquito muy chiquitito simplemente le quita lo que es el piquito al papel a ver si mira nada casi no se va ahí redondea pero muy chiquitito muy chiquitito pues mira yo aluciné cuando la vi me quedé pues mi tesoro hay de un octavo y de tres octavos vale y esta pues yo no la tenía y ya la tengo muchas gracias Rosalía y también enseñaros que mirad lo que me regaló por mi cumple la muchacha mirad que cosa más chula es una mochila que también se puede llevar como bolsa lleva aquí un departamento que se cierra con una cremallera mirad es súper grande y es súper chula me encantó muchas gracias porque es que me encantó me quedé bueno me quedé muerta porque es que es súper cómoda súper fácil de llevar lleva un departamento mira lleva un departamento y aquí lleva otro bolsillo y después lleva el lateral que se puede o bien guardar cosas o bien se deja abierta para que la mochila tenga como más anchura vamos es súper 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 me encantó es una pasada me gustó un montón y además un color muy sufrido y está muy muy bien me encantó muchas 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 gracias porque es una pasada es súper guay pues nada más bueno hay más cosas pero quiero decir hay más cosas pero no son de scrap yo estoy enseñando las cosas que que bueno que son de scrap y la mochila porque bueno ha sido que el regalo de ella por por mi cumpleaños y que me ha encantado y nada más espero que os haya gustado todos los regalitos y un beso para todas si es así y me queréis dar un like yo lo agradezco que más pues espero que hayáis pasado un verano muy bueno muchas gracias a la nueva suscriptora y a las que siempre me comentáis que siempre estáis ahí besos para todas y cuidaros y hasta la próxima hoy estoy espesilla eh no por nada besos chao la nueva suscriptora les ¡Suscríbete al canal!